¡Hola! Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 90 segundos. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, amigos. En el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, meretrices piden no ser agredidas ni discriminadas. Vamos a hacer una pausa. Y en segundos, en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, meretrices piden no ser agredidas ni discriminadas. Y también la tragedia... En el Día de la Trabajadora Sexual, decenas de meretrices realizaron una marcha exigiendo que se respeten sus derechos y no ser agredidas ni discriminadas. Apura el paso enfundado en cuero. Los aretes de fiesta enmarcan su entusiasmo. Hoy es su día. Por primera vez, Mabel celebra con sus colegas el Día de la Trabajadora Sexual. Como cualquier obrero que también tiene sus derechos, igual también debería ser para nosotras. Y aparte que nosotras corremos un riesgo de vida. Atención médica, acceso a créditos, jubilación y un seguro de vida son algunos de los pedidos de estas mujeres que matizaron la marcha entregando preservativos a los transeúntes. Señor, ¿contento con el regalo? Ah, sí, por supuesto. ¿Lo va a usar, no? Sí, mi sobrino. Ay, ya. ¿Está contento, señor? Está bueno, está bueno. Está bueno, ¿no? No se tocan, no se violan, no se matan. ¡Ya te cuento! ¡Ya te cuento! Todas coinciden en creer que es el mejor trabajo para dedicarle tiempo a su familia y así poder cubrir sus necesidades. Pese a ser el constante blanco de ataques durante los operativos y hasta blanco de sus propios clientes. He tenido la desventura de enterrar a muchas y hace poco, el domingo, en la madrugada del domingo, asesinaron a una compañera trans que estaba ejerciendo el trabajo sexual. Le metieron tres balazos en el cuerpo y yo digo, y le digo al Estado, ¿hasta cuándo van a seguir más muertes, más crímenes por odio? En el Callao, 400 trabajadoras sexuales han sido empadronadas, trabajan en la llamada zona rosa y ahora tienen atención médico gratuita. En la ley de aseguramiento universal se están incluyendo a todas las trabajadoras sexuales, incluyendo a sus hijos menores de 18 años. Pero en Lima ellas prefieren la descentralización a los conos. Los hombres que creen que van ahí de Cantorán, de la zona rosa, todo el mundo va a lo que está cerca. Hicieron todas las chicas que trabajan, que hicieran un lugar así para trabajar en FIFA, ¿no? Porque imagínate trabajar en callos o un video, ahí es mucho abuso de autoridad. La institucionalización del Día de la Trabajadora Sexual y el inicio de su lucha por el reconocimiento de sus derechos, terminó con un bullicioso pasacalle. La institucionalización del Día de la Trabajadora